Bueno, primero un saludo muy fuerte. No te he entendido absolutamente nada, pero espero que me hayas presentado sin decirme nada malo porque no te he escuchado. Es igual. En primer lugar, agradeceros muchísimo la invitación a estas jornadas. Felicidades por el 30 aniversario de trabajo constante para defender los intereses de los agricultores. Y seré breve, primero por las horas y después porque prácticamente todo lo que había que decir se ha dicho ya. Hay algunos mensajes que voy a intentar simplemente subrayar como titulares. Uno, que es muy importante para vosotros, tenéis que saber que en el Parlamento Europeo tenéis a los diputados españoles trabajando prácticamente codo con codo, sin apenas diferencias a la hora de defender los intereses de los productores del conjunto de España, pero también y especialmente los de Almería y los del conjunto de Andalucía. Y eso es una noticia que, como vosotros sabéis bien, dentro de la política no es habitual. Y no es habitual que representantes de formaciones políticas diferentes compartan y coincidan en el diagnóstico, en el análisis y también en las propuestas. Yo casi me aventuraría a decir en un 90 y muchos por ciento. Porque el diagnóstico y el análisis es evidente y las propuestas y el que hay que hacer también. Por lo tanto, yo creo, como primer punto a señalar y a subrayar, tenéis que saber que los diputados españoles trabajan y hacen todo lo que pueden para intentar corregir aquellas situaciones que ya existen y, sobre todo, que es lo más importante, intentar evitar que los acuerdos comerciales que se tengan que actualizar, renovar, modernizar y los acuerdos comerciales nuevos se repitan los errores cometidos en el pasado. Es evidente que a vosotros, de Europa, no solo os importan las políticas comerciales, sino también, evidentemente, la PAC, la Política Agraria en Común, ahora también la estrategia de la granja a la mesa y, en general, todo lo que sea el modelo regulatorio a nivel de producciones fitosanitarias o productos fitosanitarios y regulaciones de producción. Pero los acuerdos comerciales son un elemento muy importante porque hay que recordar que la industria alimentaria española es una industria alimentaria netamente exportadora y nuestros productores agrícolas son productores exportadores. Nuestros sectores de la fruta, el sector de la huerta, son netamente exportadores. Y como somos netamente exportadores, no solo en el mercado interno, ahora tenéis, y vosotros sabéis perfectamente que un mercado muy potente para vuestros productos, como era el mercado del Reino Unido, ahora es un tercer país. Y fijaos que frente a veces que se pone en duda los acuerdos comerciales, pueden ser prejudiciales, se exigía que firmásemos un acuerdo rápido comercial con el Reino Unido para poder garantizar que los productos europeos, pero especialmente los productos españoles, que prácticamente un 10% o un 8% de las exportaciones agroalimentarias que se destinaban al Reino Unido, estuviesen amparados primero por unas no tarifas y amparados por una regulación que garantizase, en este caso, a los productores y a las inversiones. Entonces, los acuerdos comerciales, para ceñirlo en este aspecto, no son ni buenos ni malos. Los mercados, los acuerdos comerciales abren oportunidades a las exportaciones de un sector muy competitivo, como es el español, de productos de altísima calidad, por lo tanto, son buenos porque abren nuevos mercados de exportación a los productos, digamos, originales y los transformados, porque la industria agroalimentaria está, los productores, los productos transformados, que también son muy importantes, pero también, evidentemente, superan riesgos. Y esos riesgos vienen derivados por varios motivos. Uno primero es la negociación de los acuerdos, si se salvaguarda adecuadamente los intereses de los productores del sector agroalimentario, es lo más importante. Segundo, si una vez firmados esos acuerdos, se defienden adecuadamente y se cumplen adecuadamente. Y, desgraciadamente, hemos visto que históricamente, y eso yo creo que es un daño que permanece permanentemente en el sector, desgraciadamente la agricultura, y la agricultura española, la agricultura del conjunto de Europa, ha sido siempre la más perjudicada o el sector más perjudicado de los acuerdos comerciales. Ha sido un poco siempre la armadita pobre de los acuerdos comerciales y siempre se ha sacrificado para conseguir cuotas o tarifas mejores para otros productos de otras industrias. Y eso hay que reconocer, y yo creo que todos reconocemos, y los primeros vosotros, porque lo sabéis, que eso ha sido un hecho. Ha sido un hecho en las diferentes negociaciones que se tenían históricamente en los acuerdos comerciales, donde la agricultura europea no se ha defendido adecuadamente y no se ha protegido adecuadamente. No solo a nivel de cuotas, de importaciones, de tarifas, sino también, y especialmente a la hora de defender y hacer cumplir esos acuerdos, que en ocasiones eran malos, pero que la falta de cumplimiento y la falta de supervisión han hecho peores. El ejemplo de Marruecos, como ya han comentado mis compañeros, que no voy a incidir, un tema que a mí me ha preocupado muy directamente, son unas preguntas de la comisión, hemos estado con el responsable de la Comisión Europea en la Comisión de Comercio Internacional, hablando específicamente de la situación, porque se empieza a hablar de la necesidad de una modernización del acuerdo. Como el ejemplo de, probablemente, un mal acuerdo en su momento para la agricultura europea, ha sido desastroso porque no se ha cumplido adecuadamente. O sea, era malo, pero encima se ha tolerado para convertirlo en peor. Entonces, sabéis, por ejemplo, que se está hablando incluso hasta un 15% de la producción de tomate marroquí, que se vende en Europa como marroquí, no es ni marroquí, se produce en el Sáhara, se coge en Dagla, se lleva hasta Gadira y se mezcla con tomate marroquí y se importa como tomate marroquí Europa, perjudicando a los productores y también a los consumidores porque desconocen la trazabilidad del producto. Entonces, por lo tanto, los aguerdos comerciales son buenos y malos. Bueno, son malos si se negocian mal y son malos si después no se supervisan o se cumplen con las obligaciones y con las tarifas y con las cutas y con los acuerdos adoptados. Entonces, ¿qué hay que hacer primero para que los acuerdos comerciales sirvan y no perjudiquen? Primero, negociar bien y, segundo, hacer cumplir bien los acuerdos que ya están en vigor. Y eso pasa por un control de la trazabilidad, unas exigencias del cumplimiento de los acuerdos y después de una supervisión en aduana y en frontera más adecuada. Como ya sabéis, nosotros hay una diferencia abismal de controles en función de cada uno de los puertos que entran los productos de terceros países de la Unión Europea, Rotterdam es un coladero. ¿Qué hay que hacer? Primero, armonizar los controles, garantizar que esos controles alertan de las vulneraciones o los fraudes fitosanitarios y de plagas para justamente evitar que, además, acuerdos a veces mal firmados, además, provoquen un doble daño ante la falta de control. Eso con los existentes. ¿Qué hay que hacer con los nuevos? O cuando se moderniza un acuerdo, cuando se hicieron un acuerdo nuevo. Pues, primero, trabajar todos para que la agricultura no vuelva a ser la sacrificada. Y siempre digo, la agricultura tiene que tener el mismo trato que el acero. Es decir, son industrias europeas que en algunos países el acero es más importante, pero en otros la agricultura es tan importante y genera tanta riqueza o más que el acero. Por lo tanto, que esté bien defendida en indicaciones geográficas en reciprocidad a la hora de exigencias fitosanitarias y de cuestiones regulatorias de trabajo. Es decir, poder competir con las mismas normas. Es decir, uno no puede estar jugando a fútbol y uno puede meter algo con la mano y otro no. O uno jugar con 11 y otro con 7. O uno que fuera de juego le aplique y otro no. Tenemos que jugar a fútbol. Vosotros sabéis jugar a fútbol perfectamente. Eso es un equipo muy bueno. Pero lo que no podéis es tener un árbitro casero y encima que tengáis el equipo de delante que juega con normas diferentes. Por lo tanto, eso es una máxima que tenemos que exigir en los nuevos acuerdos. Una absoluta reciprocidad. Que las mismas exigencias que nos exigimos a los productores europeos, españoles y almerienses sean las mismas que exijamos aquellos que quieran vender en Europa. Eso ya lo han dicho también al resto de mis compañeros y eurodiputados. Pero es uno de los elementos clave. Es uno de los elementos clave. En general, en España, en Almería, en Andalucía, no hay miedo a competir. Lo que se tiene miedo es a no competir en igualdad de condiciones. Y eso sí que es una de las tareas que tenemos que autoexigirnos. Que ya no se exigimos, pero autoexigirnos. A la hora de supervisar la adecuación de unos acuerdos. O sea, no podemos permitir que compitáis en desigualdad de condiciones. Este es otro elemento clave. Es decir, se necesitan los acuerdos, necesitamos mercados. Y si tenemos que competir, que compitamos en igualdad de condiciones. Y después, no para finalizar, pero sí como para cerrar este análisis de cuál es el problema general de los acuerdos. Que a la hora de defenderlos o defender aquellas vulneraciones que estamos detectando, la Comisión Europea trate igual a la agricultura que trata a otros sectores. Cosa que tampoco pasa. En el caso de Marruecos y el tomate es fragante, pero pasa con multitud de productos que se están importando sin tener las garantías de que se está cumpliendo aquello que está acordado. Repito, con independencia de sí que nos gusta más o menos. Pero si ya se acordó, lo que se tiene que obligar es a cumplir. Y la Unión Europea no es capaz de salvaguardar los derechos de los agricultores. Os pongo el ejemplo que vosotros conocéis perfectamente. En el caso del conflicto Airbus-Boeing con el tema de las sanciones aplicadas a los países de la Unión Europea por competencia desleal. Bueno, ¿sabéis dónde se puso los aranceles del Reino Unido? ¿A qué productos europeos por un tema aeronáutico? A la agricultura. ¿Qué no hizo la Comisión Europea? Para defender de la misma manera que estaba defendiendo a los vehículos, al acero, a la agricultura española. Y eso es una cosa que pasa, desgraciadamente. Entonces, ¿qué podemos extraer de ello en claro? Pues que tenemos que ser más firmes en la defensa de los intereses de nuestros productores y la defensa de nuestras industrias en Europa. Y que eso pasa por el Gobierno, por nuestros miembros en la Comisión y por nuestros diputados. Yo os puedo decir de verdad, y en esto no nos hemos puesto de acuerdo antes de participar con vosotros en estas jornadas, que los diputados españoles coincidimos en el análisis y coincidimos en la defensa de los productores y de los productos españoles. A todos niveles. Tanto en la defensa comercial, en la defensa, por ejemplo, en el Nutri-Score, de la excepción de determinados productos a la hora del etiquetado, como en la defensa de la política agraria común. Porque nosotros tenemos muy claro que la sostenibilidad ambiental no puede pasar por encima de la sostenibilidad social y la económica. Y que todo aquello que hagamos tiene que tener como objeto que aquellos que viven de la tierra, de su esfuerzo, de su sacrificio, que han hecho un trabajo extraordinario para ser capaces de modernizarse, de ofrecer productos de calidad, una calidad extraordinaria. Como bien decía Mazalí, además han estado a la altura en los momentos más difíciles que hemos vivido en las últimas décadas o en nuestras vidas con el tema de la pandemia. No ha faltado un solo producto en ningún estante, en ningún supermercado, en ninguna tienda. Gracias a un sacrificio, un esfuerzo y una capacidad que os honra y que os ha dado un valor extraordinario delante de toda la sociedad. Pero eso lo tenéis que recoger y tenemos que devolveroslo, como los legisladores, cada uno desde su responsabilidad, para que vuestro esfuerzo y vuestro sacrificio no se vea perjudicado por malas negociaciones, por falta de control, porque alguien no tenga misma consideración vuestro trabajo y vuestro producto que otros trabajos y otros productos, en definitiva, para que se considere la agricultura de Almería, de España y de Europa una industria clave para la sostenibilidad primero de nuestros ciudadanos, la calidad de los alimentos, que eso algo es clave, para la sostenibilidad de nuestra independencia y soberanía estratégica, que en otros productos hemos visto cómo se ha penalizado en los momentos de máxima dificultad. No ha faltado un tomate, ni ha faltado una berenjena, ni ha faltado un pimiento, ni ha faltado en ningún estante, pero íbamos a comprar determinados productos más cariños y no había. ¿Por qué? Porque no los producíamos. Por lo tanto, esa soberanía estratégica de la producción tiene que estar garantizada, es uno de los objetivos de la PAC, pero que tenemos que también garantizarla, porque la calidad de los productos y su disponibilidad, que es algo muy importante, es gracias a vosotros y a vuestro trabajo. ¿Perdón? No te escucho nada, pero que si un poco me está diciendo que me calle, pues nada, ya me callo. Os agradezco nuevamente la invitación y ya está. Y eso, pues esto, que espero que nos podáis invitar a los 40 y 50 aniversarios. Un fuerte abrazo.